Rienda y galope con lo mejor de nuestro deporte nacional, El Coleo, hoy regresando al Coleo Alatillo en homenaje a Santa Rosalía de Palermo. Este evento se está realizando aquí en Alatillo, sus festividades, hacen creo que 5 o 6 años que no se realizaban acá en este municipio unos toros coleados, esto es algo fuera de lo común porque verdaderamente aquí a la gente le gustan mucho los toros coleados, lamentándolo mucho los años anteriores no se pudieron realizar, pero tenemos ya 15 turnos conformados, hay muchos coleadores de distintos puntos de Venezuela y de verdad a la gente gubernamental, como tú mismo lo dijiste, que se aboquen un poco, de verdad, a ver si logran aquí en Alatillo una manga de Coleo, ya que aquí les gusta mucho el deporte de los toros coleados a la gente de aquí de Alatillo, de verdad. El Atillo, el pueblo de los colores y las tejas, con su iglesia ubicada frente a la Plaza Bolívar, la estatua pedestre del Libertador y la iglesia declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1960. Disfruten de la hospitalidad de los atillanos, buenos restaurantes y un buen clima en Alatillo. Me siento muy orgulloso de que Alatillo tengamos una tarde de toros coleados y estemos aquí y estamos invitando a toda la gente que venga a Alatillo, que es un pueblo muy bonito del estado Miranda y le participamos a todo el público en general, que aquí hay gente buena, nunca se han dado unos toros coleados como lo estamos haciendo en este momento, es una oportunidad para que la gente venga a conocer Alatillo y estén aquí con nosotros en esta tarde de toros coleados. Luchando en el coso y sale Salín Royer en Azúcar Moreno con el toro. Copioso público, siempre recordamos, no deben meterse en la manga, son las reglas del Coleo y de Febeco, la Federación Venezolana de Coleo. Salín Royer llega a cuatro con esa efectiva y este es Javier Hernández en el Hippie. Lamentablemente Coleada nula. Salín Royer en Azúcar Moreno. Son dos días de competencia, cuatro salidas, así que hay que buscar los puntos rápidamente. Efectiva y lleva dos filo de lomo sobre Azúcar Moreno para Salín Royer. Y al filo del turno, efectiva, son tres. Salín Royer llega a seis y se pone a comandar esta copa. ¡Quiero vencido! ¡Quiero vencido! Bueno, mi inicio en el mundo de los toros colados es un poco incierto, ya que desde muy pequeño me dediqué a jugar béisbol. Hasta los 16 años, que fue donde realmente empiezo a comenzar con el Coleo. Bueno, toda la vida en nuestra casa ha habido caballos, ya que mis tíos y mis primos colegas. Pero desde los 16 años es que estoy en mi inicio en el mundo de los toros colados. Bueno, la organización ha sido muy buena, de verdad. El sitio y todo ha sido bien. Lo que si nos ha ayudado mucho a nosotros los coladores ha sido el ganado, ya que ha salido un poco incierto. Pero bueno, esa es la suerte que se corre en este mundo. Vamos al turno definitivo. Toro de la puerta, Luis Medina en Nueva Generación. Hasta ahora viene Salín Roger con seis y cero nulas. Antes también Ronald García con seis y dos nulas. Efectiva para Luis Medina en Nueva Generación. Lleva uno, con eso se pone en cinco. Efectiva, amigos, ahí para Pedro Arana en el copete. Se pelea en el toro, pero es Luis Medina en Nueva Generación. Efectiva, amigos, llega a seis. Luis Medina con dos nulas. Está empatado en el segundo lugar con Ronald García. José Rondón en Bongonazo. Efectiva, este toro se cae. Así es, le gusta caerse a este toro. Además, un ganado un poco liviano, característico de una manga portátil. Efectiva para Luis Medina en Nueva Generación. Lleva tres en el turno y se pone a siete. Ya con esto estaría llevándose la victoria. Y para rematar, Luis Medina en Nueva Generación. Cuatro efectivas en el turno. Llega a ocho y dos nulas. Y se lleva estos toros coleados de latillo. En homenaje a Santa Rosalía de Palermo. Movistar, estamos donde tú estás. Presenta el resultado de estos toros coleados de latillo. Luis Medina con ese cierre de cuatro efectivas. Llega a ocho y se lleva el premio mayor. Luego, Salín Royer en el segundo lugar. Ronald García, Freddy Borrego. Mel Peazpan, Alfredo Olivares y Miguel Ochoa. Movistar, estamos donde tú estás. Contentísimo porque los toros me corrieron, salieron finos. Es el primer lugar a salir de hoy, que me corrió bien. Hice cuatro efectivas, con cero nulas. Estoy contento porque he cambiado con ocho efectivas. Y sobre todo, la guía, que me ayudó bastante. Tengo tu voz fuerte en la competencia. ¿Qué se va a hacer? Porque va a ganar los pies. Los próximos eventos en Rienda y Galope. Del 9 al 12 de septiembre, Campeonato Nacional de Coleo, Copa Cheo Hernández Frisco, en el Pueblo Dulce de Portuguesa, Papelón. Y la segunda Copa de Toros Coleados, homenaje a Santa Rosalía de Palermo. Regresamos a latillo. Luego del 17 al 19 de septiembre, la segunda Copa revista El Chamo Coleador en San Joaquín, Carabobo. Y del 29 al 31 de octubre, el undécimo Campeonato Millonario, lo mejor del Milenium, en Guanare, Estado Portuguesa. Recuerda que puedes vernos en www.riendaygalopetv.com, hacerte fan de Rienda y Galope e interactuar con nosotros en el Facebook. Seguirnos en arroba Rienda y Galope o escribirnos a rienda y galope arroba motoactiontv.com. El Vía de Televisión presentó Rienda y Galope, en nombre de Movistar, estamos donde tú estás. Pure Tech, pura tecnología profesional. Cachapera Doña Inés, carretera Vía La Unión, El Atillo. Cachapera Doña Inés